Este sábado 29 de abril vamos a estar a las 5 de la tarde realizando esta conferencia pública gratuita para todos los padres, para todos los niños, para todos los jóvenes, para que compartamos este escenario tan importante como es adquirir la cultura de la parte espiritual para que así todas estas situaciones que están aconteciendo no vayan a vulnerar el hogar, no vayan a vulnerar nuestros jóvenes y así nosotros tengamos la posibilidad de comprender este proceso tan importante de interiorizar esa cultura, esos valores, esos principios que un día un ser maravilloso llamado Jesús vino a la tierra a hablarnos del amor y que hoy en día la humanidad está enferma de amor, no comprendemos el amor, le hemos perdido el sentido a la vida y por eso caemos fácilmente en estas situaciones tan lamentables, entonces los invitamos para que mañana sábado estemos a partir de las 5 de la tarde ahí en esta dirección que es la calle 71 número 34B36 al lado del hogar mi querido viejo ahí donde estaba Magali que aunque partió nos dejó ese lugar muy bonito para todos compartir y enriquecernos espiritualmente.